Música De mi época de estudiante de bachiller, de la famosa cueva de Mena que venían todos los manuales, cuando estudiaba arquitectura, poderlo conocer en directo, poder estar dentro de ellos es una satisfacción y uno de esos hechos que te vuelen un poco a la infancia, esos espacios que conocías solo por los libros y poderlo vivir. Creo que es un conjunto muy unitario, un conjunto excepcional en cuanto a su patrimonio cultural y creo que es un conjunto digno de estudiar y de alabar en cuanto a la política de gestión y de conservación de su patrimonio cultural que aquí se hace. Ha sido un proceso de aprendizaje interno porque desde la institución de la que vengo estamos intentando empezar a trabajar también con participación ciudadana. Es una ciudad que no conocía hasta la fecha. Pienso volver porque creo que hay mucho por descubrir todavía y no me ha dado tiempo a casi nada, aunque no lo parezca. Y la verdad es que me llevo muy buena sensación de grupo de trabajo, de la gente del lugar y del entorno, que es una auténtica maravilla. Con muchas ganas de que nos visitasen, también de que nos ayudasen. Ellos son algunos patrimonios mundiales desde hace muchísimos años, tienen una experiencia muy vasta y muchos conocimientos de todo este mundo. Vamos a encontrar muy buenas propuestas, muy buenas ideas también para seguir creciendo. Nunca se puede pensar que conseguir el patrimonio mundial es el fin, sino que al final es un medio por el que promocionar nuestra ciudad, por el que seguir dándole valor a nuestros dólmenes, a nuestros sitios dólmenes de Antequera y seguir sumando, creciendo y madurando. ¡Gracias!